El tema central, coincidiendo contigo y compartiendo por supuesto tu reflexión, lo que quiero hacer es contribuir, quiero ayudar a que cambiemos la situación del país. Yo digo que es un momento muy importante, es un momento clave para que podamos construir una propuesta que construya la siguiente etapa de México, ante circunstancias que estoy convencido han cumplido su propósito y que se requiere una reconstrucción del país y una reconstrucción de la República. No es ninguna obsesión, no es ninguna terquedad de querer ser el presidente de la República porque también estoy convencido de que quien deba hacerlo tiene que ser en base a una propuesta para ir a los cambios estructurales que nos hacen falta para sentar las bases del país que queremos todas y todos. Por eso el planteamiento del Gran Frente, primero la propuesta y luego el nombre de quien debiera de encabezar eso, deba de encabezarlo. Ahí estamos hablando de la posibilidad de que tú favorecerías una eventual alianza, un frente opositor para pelear la presidencia de la República, aliado con quien sea necesario. No en esos términos, Pepe, pero sí creo que la única manera de hacer los cambios que faltan al país, se han hecho muchos pero los que hacen falta es construyendo una gran alianza, un gran frente que no descarte a los partidos políticos con los que sea posible hacerlo está claro que está descartado con Morena por la postura que tú conoces está claro que nosotros no podemos hacer alianza con el PRI por una prohibición estatutaria de tal manera que eso no está a discusión pero sí con otros partidos y sobre todo con ciudadanos con personalidades destacadas de la sociedad civil que estoy seguro coinciden en que urge la transformación de temas centrales para México y te hablo de tres o cuatro cosas, Pepe una, yo creo que hay que refundar y fortalecer la institución presidencial veo signos de agotamiento en el régimen presidencial y junto con ello habrá que pensar en la segunda vuelta habrá que plantearnos en serio los gobiernos de coalición para que se puedan construir una mayoría estable que dé certeza y gobernabilidad al país hay que ir a fondo en temas que ya son muchos años y que no se ven señales de que podamos resolverlos de fondo como el problema de la inseguridad el problema de la pobreza que tiene que ver esto con el modelo de país y otros temas que están ahí en la agenda, Pepe que yo creo que es importante concretarlos y dar el paso para evitar que quien gane solo sea una primera minoría y se convierta en una dificultad muy grande para concretar los grandes cambios por eso la propuesta de este gran frente de esta gran coalición principalmente con los ciudadanos los ciudadanos en general y tú lo sabes mejor que yo están desencantados con su clase política están inconformes con los resultados hay enojo con sus gobernantes no le creen a los gobernantes o no los creen no le creen a los partidos políticos hay un altísimo grado de desconfianza y esto requiere una refundación y la reconstrucción de muchos mecanismos de resolución de conflictos y de construir la siguiente etapa de México por eso mi planteamiento no es ninguna necesidad ser yo el candidato pero si voy a contribuir a ello eso pasa porque internamente en el partido que yo milito en el partido de la Revolución Democrática se concreten ya los plazos para hacer la renovación de la dirigencia nacional y con ello estar en condiciones de elegir al candidato de nuestro partido a la presidencia de la república y luego poner sobre la mesa esta propuesta en la búsqueda de la inclusión y el gran acuerdo porque lo ideal creo yo sin descalificar que pueda ser un militante de algunos de los partidos pero fundamentalmente creo que puede ser el tiempo de pensar en un ciudadano o ciudadana con prestigio y con el compromiso con el país para encabezar esa transformación afini y Gracias por ver el video.